Durante los dos últimos años, 2008-2009, fue considerado como uno de los principales hitos científicos. Además, su conexión con clínica y con terapias avanzada parecía inminente, y de hecho lo sigue pareciendo. ¿Se acuerdan de las células IPS, células pluripotenciales inducidas? Pues bien, un nuevo giro científico surge de la Universidad de Stanford, en California. Según publica la revista Nature, un estudio coordinado por Marius Wernin, acaban de convertir fibroblastos maduros directamente en neuronas maduras. Son fibroblastos de ratón o también humanos, donde simplemente con la inserción de tres factores genéticos, tres factores que no pasan por la inducción de células IPS, consiguen, como digo, pasar directamente de una célula madura a otra célula madura. Desde luego y al parecer, la diferenciación celular ha dejado de ser estación terminal en el ferrocarril de la biología. Pocas veces se tiene la oportunidad de mirar perpendicularmente a los anillos de un Saturno en equinoccio. A comienzos del 2009, nuestro telescopio espacial internacional más famoso, el Hubble, pudo filmar simultáneamente ambos polos de dicho planeta, observando un espectáculo increíble, la formación de auroras boreales simultáneamente en ambos polos. Según los científicos, este es un fenómeno que se podrá observar una vez cada 15 años. Las auroras, tanto en Saturno como en la Tierra, consisten en un viento energético solar chocando contra el campo magnético de los planetas. Desde luego, de la observación de estos resultados, se pudo comprobar que la aurora del polo norte era ligeramente más pequeña que la del polo sur, por lo que se quiere concluir que el campo magnético de Saturno no es homogéneo. Sea como fuere, es un espectáculo increíble. Investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinados por el profesor Javier Baena, del Departamento de Prehistoria y Arqueología, en colaboración con el Museo Nacional de Georgia, están llevando a cabo estudios de restos fósiles de homínidos del antiguo yacimiento georgiano de Daminisi. Con un total de 5 cráneos y otros restos de esqueletos, con similitud al Homo orgáster y además restos de industria y tecnología elítica, los investigadores sugieren que estos homínidos podrían ser los primeros, las primeras especies en abandonar África y constituir la futura línea asiática del Homo erectus. Estos estudios desvelan la complejidad de los comportamientos técnicos de los primeros homínidos de dicho yacimiento. Con una edad próxima a los 2 millones de años, la más antigua documentada hasta el momento en Europa. Madrid TV Televisión, JAL, José Antonio López Guerrero, Centro de Biología Molecular Severo Ochoa.